Ya que es la oportunidad que tengo de hacerlo, de agradecer la invitación, decir de mi placer de estar en Galicia por segunda vez, sigue cada vez más linda, esta universidad es una maravilla, quisiera que tuviéramos instalaciones así en mi país, y por lo tanto quiero agradecer la invitación, agradecer la eficiencia de los organizadores, como ya un ponente lo hiciera en la mañana, agradecer a las chicas de la traducción, y extender también el agradecimiento al apoyo estudiantil. Yo veo que, como en Brasil, también aquí, esos jóvenes, que son bastante más silenciosos que los nuestros, pero igualmente activos y muy eficientes, son indispensables para que las cosas funcionen bien, junto con los demás organizadores, señor, digamos, ¿verdad? Bueno, el tema, como os he dicho de mi charla, sociedad y cultura y los paradigmas históricos, nociones alternativas, o sea, rivales o complementares. Ese es el tema que quiero desarrollar. Bueno, ¿cómo tiene que ver con paradigma? Yo voy a decir qué es lo que entiendo como paradigma. Yo prefiero utilizar un concepto más sencillo, y tal vez más flojo, que el de Kuhn. Para mí, que sigo al psicólogo social Jean-Marie Seca, en el libro de 2002, paradigma es una corriente de pensamiento y un espacio de estructuración de los saberes en ciencias sociales. Me gusta esta definición porque admite una gran heterogeneidad en los paradigmas. Vamos a ver que en uno de ellos, en cuanto al uso del término cultura, vamos a hallar juntos, por ejemplo, el marxismo y la antropología social británica. Son, sin embargo, muy distintos. Bien, yo tuve que sacrificar, como todo el mundo, partes del texto que preparé, que después estará accesible, ¿verdad? Lo que sacrifiqué es, sin embargo, interesante. Una discusión del uso del término cultura en los estudios culturales anglosajones, empezando por Raymond Williams y por el grupo de historiadores marxistas del Partido Comunista Británico. Por una parte, dejé esto en el resumen que hice para exposición oral, y dejé también la discusión detallada de la relación de la historia de la antropología y del colonialismo con el concepto de cultura paso a paso. Eso tomaría mucho tiempo, aunque es muy interesante. Entonces, con estos dos...